Vamos ahora a la entrevista que nos concediera el Ministro de Educación. Hace seis meses vinimos aquí. Usted nos había dicho que estaba ya en el proceso de auditoría de la cantidad de empleados, de profesores, ante la denuncia de muchas veces de nóminas que no estaban correctas, de personas que no trabajaban en el sitio, de personas que estaban fuera del país y que seguían en la nómina del Ministerio. ¿Qué ha resultado después de esta auditoría? Bueno, en la auditoría, Nuria, pues se refiere fundamentalmente a la nómina de docente. Es el primer paso que estamos dando. Vamos a seguir, vamos a continuar con los otros tipos de nóminas que tiene el Ministerio en el transcurso del año. En este caso, hemos auditado a una nómina de más de 90.000 personas que están en el marco del sistema docente del Ministerio. La auditoría terminó en julio y fue muy arduo realizarla porque además incluyó un trabajo de campo presencial escuela por escuela en los 105 distritos del país en más de 6.500 centros educativos. Implicó una estructura territorial de 80 auditores. El resultado fue, en principio, que con la primera verificación en campo aparecieron algo más de 8.000 personas, de los cuales no se tuvo constancia de que estaban elaborando en los lugares que fueron visitados. Para esto, entonces, se tomó una medida administrativa, digamos, provisional, que fue el bloqueo del salario a esas personas que no teníamos evidencia, que estaban elaborando. El bloqueo no es cancelación, sino paralización provisional del pago salarial. Una vez se hizo esto, pues entonces aparecieron una serie de personas, de docentes, que expresaron su preocupación de que no se le había pagado y ellos estaban elaborando. Entonces, para esto creamos una comisión del Ministerio de Educación. Pedimos a la Asociación Dominicana de Profesores que también hiciera lo mismo y estas comisiones trabajaron en conjunto para la verificación en las regionales del sistema educativo, que son 18, para estos fines. Entonces, la semana pasada se dedicó completamente a esa labor de verificación. Como resultado de la verificación final, se pudo comprobar que algo más de 4.000 docentes sí pudieron mostrar las evidencias de que estaban elaborando. El único, el hecho, digamos, más común es que eran docentes que estaban ejerciendo su función en escuelas, que no es la que está señalada en el sistema de nómina en su nombramiento. Y por eso fue difícil, en el momento del trabajo de campo, identificar dónde ellos estaban. Hay también un porcentaje de estos maestros que se pudo verificar que estaban en proceso de jubilación y que ya habían cumplido más de 30 años, pero la tramitación de la jubilación no se había cursado y por eso no lo teníamos identificado en esa categoría. Igual otros que tenían licencias por enfermedad que le impedía ejercer el trabajo, pero no habían terminado el ciclo de tramitación y no aparecían aquí registrados en la sede central. De todos modos, esto también permitió comprobar que más de 3.900 personas no tuvieron evidencia, no aparecieron tampoco con evidencias, o si aparecieron no eran aceptables esa evidencia de que estaban laborando y esos son los que ya serán definitivamente bloqueados en este proceso que ha sido un proceso de escrutinio bastante detallado y riguroso. Estas 3.900 personas que no trabajaban, ¿de cuánto es el ahorro para el ministerio? El ahorro en nómina es de más de 117 millones mensuales. Sí, así es. O sea que estamos hablando de un monto muy superior a los 1.000 millones al año. Ese monto habría que multiplicarlo por 13, los 12 meses del año más las regalías. Pero también, Nuria, para nosotros, en particular para mí como Ministro de Educación, esta auditoría era indispensable, urgente a pesar del tiempo que se tomó por varias razones. Primero porque nosotros establecimos un acuerdo con la ADP de aumento salarial para precisamente el presente mes de agosto de un 10%. Por eso yo exigía a nuestro equipo de recursos humanos que la auditoría necesariamente tenía que estar concluida en julio, de manera que no fuéramos a aumentarle un 10% más a esas personas que no laboran en la institución. Esto es parte del ahorro también porque era un gasto que íbamos a hacer, además de los 117 millones, hay que calcularle, aplicarle a esos 117 millones el 10%, que estamos hablando que se acerca a 20 millones más por mes que iba a representar. Y entonces calcula los 20 millones de aumento por 13 meses. Entonces te está dando también una cifra descomunal. Pero todavía faltan más docentes porque está el subsistema de educación para adultos donde hay unos 8000 profesores, una cantidad significativa que podría ser la empleomanía de cualquier ministerio. Con la nómina ya saneada como está, podrían iniciarse ya los procesos de evaluación de desempeño de los docentes, porque ahora ya saben dónde está cada uno de ellos y el proceso se hará con mayor facilidad. De esos 90 mil y pico de docentes, el 40% estaba laborando en lugares distintos al que están nombrados. Pudimos identificar a la mayoría en lugares, en el lugar real donde estaba, con el cruce que hicimos en el sistema. Pero en los 4000 que no pudimos identificar ni siquiera haciendo el cruce, es lo que se generó como margen de error que ya al identificar y comprobar que si están trabajando, le pagaremos de manera retroactiva el 15 de este mes. Pero ya esa es una razón estratégica porque aumenta la fidelidad de la aplicación de la evaluación por desempeño. Y además, hacer la evaluación por desempeño es un requisito sine qua non para nosotros establecer los planes de formación continua en el magisterio, porque la evaluación nos va a dar un diagnóstico de fortalezas y debilidades del magisterio hoy en día. Bueno, terminamos con la auditoría de los docentes, pero recuerdo también que en muchos otros reportajes el problema era de los choferes, de los consejeros, de las secretarias, de los administrativos. Entonces le queda un camino por recorrer bastante amplio. Todavía no hemos terminado con los docentes. Ahora, cuando concluyamos la auditoría de esta nómina de educación de adultos, entonces pasamos a la auditoría de personal administrativo para concluir así el saneamiento de la nómina total del Ministerio de Educación que representa aproximadamente una, que incluye unas 185 mil personas. Si por 90 mil más o menos, tomamos seis meses por el doble, vamos a tomar un año entonces. Yo espero ya al final de este año, a principios del próximo, haber concluido con todas las nóminas que nos faltan. La de adultos y la nómina administrativa que es enorme, son unas 80 mil personas. Sí, es mucho trabajo por delante. Pero se comenzó, ¿qué es lo importante? Eso es lo importante. Lo importante en la gestión pública para tu avanzar, son procesos sostenidos. Que no sean tan acelerados, que atropellen y violenten las normas establecidas, pero que no sean tan lentos, que queden en el letargo y no tengan ninguna incidencia. Y sobre todo, que no haya un cambio de ministro y vuelva todo para atrás. Bueno, yo espero que, como dicen por ahí, no tengas bokechivo tú. Gracias por recibirnos y darnos un update de todo lo que ha pasado con esta nómina de docentes y en la próxima, el año que viene, entonces nos estamos reuniendo nuevamente para la nómina de los demás empleados. Bueno, recuerda lo que dijo Miguel Medina entonces. Gracias, Luis. Bueno, mucho gusto. Gracias, Luis.